Música Aquí no importa nuestro amor, te quiero Amor perdido, modulan por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor perdido, nos dice todo el mundo El amor no importa ni en mí, ni en el corazón Oh, 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 baby Música Aunque se pone todo esto que te doy Vale más que dinero porque así es amor Y cuando aquí nos queremos juntos los dos Música Aquí no importa nuestro amor, te quiero Amor perdido, modulan por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor perdido, modulan por las calles Música Música Amor perdido, modulan por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor perdido, modulan por las calles Música Amor perdido, modulan por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor perdido, nos dice todo el mundo Amor perdido, modulan por las calles